Apoyan el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y tú sonreías Hasta que a tu puerta paré mi caballo Serrana, me das candela y yo te diegase Ay, ven y toma de mis labios Y yo fuego te daré Baje del caballo Y lumbre te di Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos para mí Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el estrigo verde Y al verde Verde limón Ojos verdes, verdes Con brillo de faca Ay, que san clavajito En mi corazón Pa' mí ya no hizo De luceros ni luna No hay más que un oso Que en mi corazón Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el estrigo verde Y al verde Y al verde Verde Limón Limón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y sonar el alba, la torre, la vela Dejaste mi cuerpo cuando amanecía Y en mi boca un gusto a menta y canela Serrana para un vestido yo te quiero regalar Me dijiste que estás cumplido No me tienes que dar nada Subí a mi caballo y nunca te vi Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos a mí Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verde, verde Con brillo de faca Que se han clavado en mi corazón Pa' mi día no hay soles, luceros ni lunas No hay más que un oso Que vivía sol Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Verdes como la albahaca 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 Verdes como la albahaca